hola gente que tal estamos espero que hayáis practicado mucho en canva sé por lo menos de dos compañeras que me han estado preguntando dudas y enseñando sus sus creaciones y bueno pues estoy muy contenta con ellas y espero que ellas estén muy contentas también con lo que estamos haciendo hoy vamos a hacer una cosita una chispita más difícil pero tampoco mucho bueno estamos en el menú principal de canva se me olvidó enseñaros el otro día donde se quedan guardadas las cosas que hacéis vale tampoco es muy difícil os vais a proyectos y en proyectos aparecerán todas las cosas que tenéis vale por aquí deberían dar lo que hicimos el otro día es que como yo hago tantas cosas chicos aquí está vale entonces si yo pincho esos tres puntitos me lo podría volver a descargar vale o si me meto en el propio documento pues lo puedo volver a modificar todo si queda guardado y todo lo puedo volver a cambiar cuando a mí me dé la gana vale vamos a cerrar esto hoy vamos a hacer una cosilla una chispita ya os digo más difícil y agarros que vienen curvas porque quiero que practiquéis mucho lo de la semana pasada y lo de esta porque la semana que viene vamos a empezar a ver vídeo si vamos a empezar a verlo ya no vamos a estar perdiendo el tiempo vale entonces estamos en la página principal de canva y nos vamos a ir otra vez a las a las plantillas vale vale vamos a ir otra vez a historias de instagram pero vamos a hacer algo un poquito diferente vale vamos a hacer como un vídeo no va a ser un vídeo vídeo pero ahora ahora se lo explicaré mejor va a ser una más bien una especie de imagen con cositas en movimiento pero se tiene que descargar con un vídeo para que la gente lo pueda ver vale como si eso es un poco frikis de harry potter pues como las fotos esas en las que se veía que se movían pues igual vamos a hacer algo parecido a ver qué podemos buscar sobre qué podemos trabajar evidentemente podéis coger el plantilla que vosotros queráis vale venga pues esta misma como a mí me gusta mucho el tema del crecimiento personal vamos a trabajar sobre esta personalizar esta plantilla a veces tarda un poquito en cargar venga aquí la tenemos vamos a hacer principalmente dos cositas hoy el otro día ya vimos modificar prácticamente todo lo de las letras hoy os voy a enseñar cómo subir algo que desde vuestro ordenador desde vuestro pc vale alguna imagen que tengáis alguna foto algo que es vuestro vale porque otro día solamente trabajamos con el banco de imágenes que tiene canva entonces nos vamos a subir dos a la nube aunque no tengáis nada subido desde aquí lo vamos a subir vale subir archivos vale le doy a abrir vale veis que ya se ha subido vale aquí tenía ya un montón de cosas puestas pues y podéis ir subiendo lo que os dé la gana de momento estamos con imágenes vale pero ya veremos vídeos audios y demás vale pues cojo la imagen que he subido y aquí la tengo vale la puedo modificar también puedo hacer con ella un montón de cosas no voy a entrar mucho en modificar la imagen porque si yo le doy a editar foto hay un montón de cosas que se pueden hacer pero tienen coronita vale son cosas muchas de ellas que solamente tiene la versión de pago como por ejemplo quitar el fondo que es una pasada porque lo suelo hacer súper bien vale puede hacer otras cosas como el tema sombras autofoco esto esto es que vayáis trasteando vosotros pero si os digo la verdad lo de aquí de efectos yo mucho mucho no no lo utilizo vale entonces pues eso que no te dé miedo ser quién eres la verdad es que la frase me ha molado la frase yo creo que voy a dejar tal cual además ya estuvimos viendo el texto la semana pasada pero esta foto mía aquí pues no a ver podría hacer botón derecho reemplazar fondo y pin la tengo ahí que yo creo que me queda la verdad creo que lo voy a dejar porque creo que queda súper chulo no que os parece yo creo que queda súper guay bueno estamos viendo el tema de la animación entonces por ejemplo vamos a bajar esto para acá que no se me tape el careto este de malota que puse para la portada de tóxica y aquí en elementos vamos a poner algo que se mueva algo tipo gif vale porque lo que vamos a hacer es bajarnos un gif entonces a ver qué puedo poner aquí vamos a ver vale entonces aquí al poner destellos me salen tanto elementos gráficos recordad que es más tipo dibujos fotos vídeos y audio si quisiera poner algo vale vídeos no voy a poner de momento porque no estamos trabajando vídeos en fotos a veces salen cosas interesantes sobre todo cuando pones luces destellos confeti y niebla vale porque muchas de las cosas que aparecen tienen un fondo transparente entonces aunque aquí se vea negro yo luego lo pongo vamos a probar por ejemplo con este veis aunque aquí aunque aquí se vea negro luego al ponerlo el fondo es transparente entonces pues me queda aquí pues eso una chulada la verdad a ver estoy aquí voy a quitar que es más cutrecillo que se lo puedo poner por ejemplo aquí vale pero no era eso lo que estábamos buscando queríamos algo que se moviera lo que pasa es que ha salido y me ha molado a ver elementos gráficos pues yo que sé por ejemplo vamos a poner veis que algunos se mueven vale no todos se mueven a ver a ver cómo queda la espiral porque además veis que queda como wow lo estoy flipando yo sola igual luego lo veis y decís pero que mierda es esta pero bueno a mí me está gustando en fin vale entonces qué pasa yo ahora cuando me quiera descargar esto tengo dos opciones acordaos que es aquí en compartir vale sí que es cierto que algunos botones de canva a mí no me parecen los más adecuados o sea compartir no debería ser descargar pero bueno está en compartir entonces yo siempre me lo descargo todo y desde ahí lo subo a las redes sociales vale se puede hacer desde canva se puede pero como yo tengo varias redes sociales y subo el mismo contenido a todas pues luego desde aquí que me resulta más sencillo vamos a irnos a descargar y aquí me da varias opciones por defecto me sale que se va a descargar en vídeo porque porque tenemos movimiento que es lo que hemos añadido vale entonces pues sería lo suyo pero si yo quiero me descargo una foto ahora bien que va a salir en la foto esto pues en el momento en el que lo pille igual me salen las estrellitas estas como está ahora el inicio de la espiral o no me sale nada pero hemos dicho que queremos hacer algo en movimiento así que le vamos a dar a vídeo si tienes coronita puedes modificar la calidad del vídeo si no pues por defecto se te va a quedar ahí pero bueno vamos a descargarlo tarda un poquito ya os dije en función de lo que pese tarda un poquito más o un poquito menos evidentemente el momento que hay movimiento vídeo audio y tal pues tarda un poquito más hay una cosa que me gusta mucho cuando lo haces desde el teléfono mientras se está descargando te aparece por aquí siempre una frase súper bonita de alguna persona célebre no por ejemplo una no sé si era de de Einstein una frase que suele aparecer de la creatividad es la inteligencia divirtiéndose no te salen un montón de frases no sé por qué en el ordenador no sale que me parece súper bonito bueno descargas vamos a abrirlo no me digáis que no es chulo yo esto ahora lo subo a instagram con alguna musiquita y vamos soy la reina del mambo pues nada chicos a darle todos caña a las imágenes con movimiento a poner algún gif animos a poner adornitos de estos de luces de lo que es de la gana de confeti corazones cosas que se muevan vale esa es la idea de hoy poner cosas que se muevan y practicar practicar mucho intentando hacer algo si no todos los días pues cada dos días que la semana que viene vamos a ponernos a hacer vídeos que vamos aquí corre que te corre un besito y espero que os sea muy útil todo lo que digo chao 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 chao